bueno qué tal amigos nuevamente somos granja porcina la francia en este pequeño vídeo que les voy a realizar les voy a mostrar algunos de los métodos que podemos utilizar en nuestra granja ya que hay varias personas que me han comunicado de que podemos hacer cuando los cerdos están mordiendo colas que si es muy necesario cortarlas en el momento de los días próximos de cuatro días cuando nacen los cerdos no no es recomendado cortar colas si primero porque pues la cola al finalizar la etapa de la etapa del cerdo pues se va empezando entre 600 gramos 800 gramos pesan la cola un cerdo bien trabajado en 115 120 kilos sí y segundo entre más heridas le hagamos nosotros a los cerdos pues más probabilidad tiene el cerdo de presentar fiebre enfermedades sí más probabilidades porque va a tener una herida abierta constante así la cautelicemos así la estemos quemando entonces nosotros en nuestra granja nunca cortamos colas sí lo que hacemos nosotros es trabajar con este mata ratón las plantas aromáticas plantas que nosotros utilizamos para tranquilizar los cerdos en caso de que cuando los cerdos presenten fiebre esto les disminuye la fiebre pueden buscar cualquier planta que sea aromatizante y tranquilizante y antiestrés y que también regule lo que es temperatura de los cerdos pues en este caso no tenemos problema de fiebre pero que quise hacer un vídeo y nosotros constantemente mantenemos 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 poniéndole este tipo de hojas de plantas a los cerdos para mantenerlos tranquilizados calmaditos que no se muerdan orejas que no se muerdan colas ahí pueden ver todas las colas que tienen los cerditos que no que no cortamos colas si dado el caso mi querido amigo presentan ustedes cerdos que tienen heridas en la cola de que hay un cerdito que está jugando con las colitas y mordiendo produciendo sangrado lo que vamos a realizar es primero hacer un lavado con agua yodo si hacer un lado con agua yodo para desinfectar la herida si después vamos a ese lado con agua yodo lo vamos a hacer durante el día tres veces una en la mañana a mediodía y uno en la tarde para estar controlando todo este este esta infección que podemos tener en los cerdos ok incluso cuando una cola es demasiadamente se come toda se la comentó pueden perder la cadera los cerdos entonces evitar este este problema tan grave que que puede ocasionar en los cerdos si lo otro que vamos a hacer es untar cremas cicatrizantes para que la herida vaya sanando más rápido y no esté goteando el sangrado sigue vamos a coger un cauchito plástico y vamos a amarrarle la punta de la cola para estancar la sangre si para estancar estancar la sangre si los cerdos presentan sangre un tablero de sangre las orejas en las patas en el piso vamos a realizar un lavado lavamos el cerdito para que ningún cerdito tenga el problema de estar sintiendo el olor a sangre de saborearle entonces de causa cruciada le va a gustar porque es un poco salada entonces va a comenzar a morder a morder a morder hasta que comienza a ser una herida fuerte entonces hay que evitar todo este síntoma como pueden ver ahí estamos nosotros con el matar ratón plantas refrescantes plantas que no le hacen daño a los cerdos también si tiene posibilidades de meterle botellas plásticas sin tapa sin empaques si tienen tubos que les hayan sobrado tirarlos para que ellos estén jugando con ellos y no se estresen si como pueden ver en esta parte de acá tenemos esos codos que ven ahí que no nos sirve pues entonces se las tiramos que no tengan puntas para que no se hagan heridas miren nosotros controlamos toda esta parte también para controlar el estrés de los cerdos y controlar las mordeduras utilizamos este sistema de cadena como pueden ver ahí una cadena colgada más o menos que una altura de 40 centímetros para que el cerdo esté mordiendo 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 y no esté buscando lo que no se debe en otros cerditos entonces quería recomendarles este sistema de plantas que utilizamos plantas que puede usted tener plantas le sirven también las las hojas de guayabo ese es el arbolito de guayaba también le sirve para este caso entonces vamos a mantener esos cerdos bien y también hay que mantener los cerdos con buen alimento el alimento 24 7 que es 24 7 que durante las 24 horas y los 7 días de la semana van a permanecer con alimento porque le sirve aumentar el peso sí y que el cerdo lo único que haga es alimentarse y echase a dormir se levanta toma agua toma agua hace las necesidades y vuelve y se acuesta y vuelve y se levanta a alimentarse entonces todo este sistema hay que evitar amigos mis queridos amigos evitar de que ellos tengan heridas recuerden que el cerdo se puede ver carnívoro ve el espacio de que ve mucha sangre y comienza ya a probar la carne la carne empieza a picar el compañero el otro compañero y se nos va perdiendo el cerdito nos entra una infección bien brava y nos puede terminar con elote entonces muy muy cuidadosos con este tema de controlar todo lo que es esta parte de mordeduras de las colas en los cerdos y no cortarlas no cortemos las colas no cortemos porque a veces que le hacen cortes que no deben hacer y empieza el cerdo a perder la cadera a volverse descaerado con la cadera bien caída y por ende empieza a sufrir el cerdo a medida que va aumentando de peso ok amigos entonces espero que les haya gustado este vídeo si les gustó compártalo para que muchas más personas tengan este manejo de este sistema de controlar mordeduras y prevenir mordeduras en los cerdos controlar muy bien y dale me gusta suscríbase para que a diario estoy montando vídeos y le pueda llegar esos vídeos a ustedes tan importantes los tics estos consejos que les brindamos cualquier asesoría con mucho gusto también tenemos asesoría disponibles para que usted pueda obtener estos cerdos estos cerdos tienen dos meses y medio esta camada que está acá es una camada f1 337 van con muy buen rendimiento en alimentos como pueden ver el espacio que se les forma que la cadera mire es bastante bueno entonces estos cerdos tienen un promedio de peso de 70 75 kilos incluso algunos de 80 kilos los dominantes mire se le ve el espacio acá que forma este huequito arriba de la cola en esa grasa dorsal que es muy mínima entonces es muy bueno sacar lechones en rápido en tiempo rápido pero también sacar una buena genética sacar lechones reducidos en grasa en tocino en chicharrón entonces muy pendientes con este tema de bendiciones para todos los quiero mucho